Sus peleas son dudosas, Don Nacho Beristain reveló por qué Canelo es tan criticado Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Don Nacho Beristain volvió a remeter contra el Canelo, como ven Pues así es mis amigos, el emblemático entrenador y leyenda del boxeo mexicano Volvió a tomar como objetivo al Canelo, así es Como objetivo de sus nuevos ataques, donde Don Nacho ahora pone en duda toda la trayectoria del Canelo ¿Qué tal? Increíble, pero cierto, el entrenador mexicano reventó otra vez al Canelo Y ojo, explicó por qué el boxeador de Guadalajara, Jalisco, pues no es del agrado de los fanáticos ¿Qué opinan? ¿Quieres saber todo acerca de las polémicas declaraciones de Don Nacho Beristain Explotando una vez más contra Saúl el Canelo Álvarez? Pues si es así, no te despegues de este podcast Las peleas del Canelo todas son dudosas ¿Qué tal? Pues así lo aseguró el histórico entrenador inmediatamente después De bajarse, de coronar a otro de sus pupilos el sábado pasado Esto porque como todos sabemos, Don Nacho este fin de semana llegó A 29 campeones mundiales formados en su establo con la victoria del Rey Vargas sobre Marc Maxallo Razón por la que el entrenador de Ciudad de México, pues no dudó en arremeter otra vez contra el Canelo Esto porque para Don Nacho Beristain, pues Saúl, hay que decirlo, no es un campeón verdadero ¿Qué tal? Y si no me creen, pues aquí les dejo yo estas polémicas declaraciones de la misma voz de Don Nacho Beristain La razón por la que los fanáticos no quieren a Canelo Es que los críticos mexicanos están conscientes y saben de que sus peleas son un poco dudosas Es por eso que la gente disiente acerca de su carrera ¿Qué opinan de las declaraciones de Don Nacho Beristain? Pues una vez más arremetió contra el Canelo y ojo Esto después de que el mismo Don Nacho y entrenador mexicano declarara que sí Golovkin iba a vencer al mexicano Pues Don Nacho volvió a la acción este fin de semana Y por eso, pues también volvió a arremeter contra el Canelo Y es que ahora lo hace poniendo en duda toda la trayectoria del mexicano Y es que es increíble el como Beristain no puede tener ni 5 minutos con los medios Porque ya empieza a tirarle al Canelo En fin, pues yo con esto finalizo ya este video Y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios Acerca de estas polémicas declaraciones de Don Nacho Beristain contra el Canelo Donde el histórico entrenador volvió a reventar contra el mexicano Y aquí les pregunto yo ¿Están de acuerdo con lo declarado por Don Nacho? ¿De verdad todas las peleas han sido dudosas del Canelo? Nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós